Mira, te veo, te veo ahí. ¿Me has visto? O sea, me quedo... Vale. ¿Quieres que me quede aquí y salto...? ¿Quieres que te salte las alas? Venga, ponte encima del coche. ¿Me pongo encima del coche o voy por el suelo y te salto por el suelo? Eh, por el suelo va a ser muy difícil, eh. Vale, pues me monto aquí con el Callejas. A ver, encima del coche. Callejas y yo tenemos que saltarte, eh. ¡Uh! Esa es... con una bicicleta es saltada. No, no, saltar a pie, a pie. Las bicicletas son de marido. Ha faltado, ha faltado poco, eh. Viene, ve. ¿Cómo te llamas? Ahí viene, ahí viene. ¡Salta! ¡Farta! ¡Salta! ¡Esto no salta, tú! Te has parado. Por eso te he hecho lo de la bicicleta. Nos va a matar un topetazo. ¡Braster! ¡Salta! ¡Uh! Casi me peina la cabeza. Yo soy un temerario. ¿Estás grabándolo? Pásame los trocitos estos, tío, me los deberías de pasar. A ver, pasa, pasa más cerca. No, no, te vas, te desfías, te desfías. Es que os tenéis que poner en un sitio... ¿En un sitio dónde? A ver, vamos más al centro, Callejas. Claro, más al centro porque está ahí... Vale, Callejas, gracias. Sin ruedas, voy a pasar pegado, 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 pegado a vosotros, eh. Vale, venga. No te calientes, eh, al pico. A ver si me veo aquí. ¡Salto! ¡Uh! ¡Lo he saltado! ¡Lo he saltado, chaval! ¿Ha saltado? Lo he grabado, eh, te ha grabado. Lo he saltado y... Está grabado. Por favor, pasadme eso luego, por favor. Lo he saltado. Lo he saltado y de hecho me ha empujado la... la fuerza gravitatoria. La... la fuerza gravitatoria. El que viene de frente, el que viene de frente ahí. Ese era... Vale, vale, vale. Ese era yo. Te veo, te veo. Ya. Bueno, da igual. Si lo consigues... ¡Oh! Madre mía. Iba demasiado, iba demasiado rápido. ¡Qué locura! Pero cállate que me has venido por la espalda y ni... 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 ni sabía que venías, eh. No. No, no. Si me llevas a darme, revientas vivo. Ahora te voy a dar por el otro lado. Sí. Vale, vale. Ahora vienes del otro lado. Ahora sí que te veo. ¿Me ves, no? A ver si te llevas a... al que está a mi lado. Que no sabe que viene. No, no. Que te va a matar. ¡Oh, Dios! Ha faltado muy poco, eh. Que ha faltado poco. Si me has tirado a tomar por culo. ¿Has te dado? Joder, que me has dado. Me has mandado casi al aeropuerto, chaval. ¿Qué tienes ahí en el pecho, Braster, tío? Eh, eh, eh. Cuidado. Cuidado que estoy pidiendo. Me cago en la hostia. No, no, no. Vale, 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 vale. Que era solo para ver si era un tatuaje de verdad o de mentira. Me tienes miedo, eh. Tienes un tatuaje como el mío, eh. En el pecho. Encima, no lo sé. Aquí, a la izquierda, 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 izquierda. Fargan, izquierda. No, márcamelo. ¿Te estoy diciendo izquierda? Aquí, izquierda, izquierda. Ahí lo tienes. Madre mía, la madre. No, ha sido un fallo técnico, hijo. ¿Cómo os poneis? ¿Cómo os poneis? Dice, pero si no... Si, es que había una farola, tío, encima. Yo no sé qué cojones es eso. Vale, ahí. Venga, una farola, pero... Pero, tío. Venga, dale. Vámonos, corre. Madre mía, y se choca con el cargo boito. Pero... Espera, 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 espera. Espera, que tengo el coche ya. Para abajo. Que cerdo. Que cerdo, tío. Y te caes. Corre, sube. Pero por ahí no. Por aquí, ¿no? Ah, bueno, sí. Es que se te ha bugueado. Eh, me cago en la madre que te parió. Te he hecho todo el lío, eh. Te he hecho la de que no te he visto. Que cerdo. Venga, ven, ven, que te recojo, eh. Ya, ya, ya. He hecho la de que no te he visto, pero me voy por el otro lado y te saco. El vehículo es mío. Bueno, el coche de policía este se lo ha jugado muchísimo. Braster, me vas a sacar en serio. Me cago en todo lo que se menea, eh. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Que bugada, Braster. ¿Qué? Oigo. Espera, te voy a decir una cosa. Por ese lado. Móntate por ese lado. Si te juegas la vida, te la estás jugando. Si quieres jugar. Y me mata la policía. No, no, no. Esto es increíble. Y mira mi cargobot roto. Es que te voy a meter un puñedazo. Esto se lo cuento a la gente y no se lo cree. Fíjate lo que te digo. Eh, nada, hombre. Te perdono. Que no, que es broma. Madre mía, está echando fuego, Farga. Eh, ¿está echando fuego? Está echando fuego. Oh. Fuego, fuego. Fuego no, fuego no, eh. De vez en cuando echas fuego, tío. ¿Qué dices? Pues todavía sí que se va a romper, eh. Claro, te lo he dicho. El fuego es lo que viene antes de la explosión. Callejas. Uy, 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 la hostia. Uy, uy, uy. Es como el pájaro uy, uy. Es que tenemos policía todavía, tío. ¿Vosotros sabéis cuál es el pájaro uy, uy? Uy, 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 uy. No. Pues es un pájaro que tenía unos huevos tan grandes que cuando aterrizaba le daban con el suelo y hacía uy, 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 uy. jajaja jajaja que tanto eres tio jajaja nada, 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 nada la tengo enganchada, la tengo enganchada ah no, mira tio esto explota, esto explota en cero coma lo mejor es alejarse va a explotar braster, va a explotar salte que explota mira te lo he dicho que va a explotar fargan me ha hecho vacilo hijo puta madre mia como voy en bici como voy en bici teletransportate para aca calleja te dejo la bici y... verano azul verano azul me llamaban bueno ya no, porque me he comido el sol jajaja vale voy con la bici para almacenban voy a localizarlo porque no se donde estamos por donde esta almacenban a todo esto por donde estas tu no? aquí estoy yo parca estas tu arriba ya? no, arriba no vaya hombre bueno estoy arriba pero... aquí, tu ven donde estoy yo vale vale voy para alla calleja teletransportate me pido yo ahora ah vale sigue funcionando esto de ir mas rapido con la bici si haces asi espera voy a dejar mi bici aqui espera voy a hacer una cosa voy a dejar un avion de repuesto aqui sabes? no 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 tranquilo 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 déjalo déjalo tranquilo seguro que no lo vas a romper segurisimo tu con los aviones cuantas veces has visto tu que... si lo he roto es porque he hecho mas de mal de la cuenta el gilipollas osea que lo vas a romper vamos fargan se ha ido muy bien se ha perdido la conexion con la sesion debido a un error de red desconocido toma y yo no sigo eh y calleja se ha ido bien si porque yo la he pagado para cambiar de consola que cojones ha pasado que cojones vale pues me uno otra vez calleja ya estas lanzando ataques a PSN y no estan vuestras bicicletas aqui tio ataque de dedo si si pero mi bici aparecerá en cuanto llegue a la partida no te preocupes invitame espérate que aparque tio mi bici mi bici aparecerá ahi en cuanto llegue que putada laralada me tiran la conexion y me pego una ostia contra la pared ya lo ven a la pici eh compadre limpiando la piscina eh me sale calleja con K y calleja sin K osea con C te invito tome que rinca esas puestatorias me gustan que dice Fargan tio estoy haciendo el círculo el cuadrado circulo ah vale vale me tiro de cabeza a la piscina madre mia soy un puto experto nadador venga voy a entrar ya a la sesion que me ha invitado el amigo Braster madre mía que inutile salta 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 sin parar parar salta 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 sin parar a ver si te pone en un sitio donde no hay árboles aquí deja la bicicleta ahí ahí quieto cogeme cogeme a mi pero es que tu te caes de la bici eh no 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 que yo lo he visto y no te caes eh desde este nuevo parche ya no te caes ahí la has cogido la has cogido casi uy chacho ah si eh desde esta actualización ya no te caes de la bici cuando la coges con un cargobot mas que nada porque no se coge no? por lo que estoy viendo si 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 ahí la tienes que no que no dale dale si estoy dando no 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 se coge eh coño se tiene que coger espera que me echo un poquito agarante uh me he pasado ay ay ah no se coge tío callejas tenemos un problema la bici no se coge no se engancha? pues bueno pues la hacemos a pie como a pie que el salto que lo hacemos a ver si la dejo a ver ahora yo antes con la del calle jamada la sensacion de que la he cogido me latina la idea es que es muy dificil sabes? ja que va a ser dificil dejamela a mi callate callate me has tirado me has tirado la bici esto ya si que no te lo perdono tío que no se coge mi bici especial coge un coche llévalo para arriba venga este mismo un coche altito que podemos saltar alto ni bajo da igual este venga cogelo y llévame aquí venga corre llévame me quiere pegar me quiere pegar corre quien quien trae ven ven corre que te cojo corre corre coge yo estoy dando vueltas de circulos pero tío trate quieto que haces dale porque si no el tío me saca del coche hola hola que salto tío ha saltado el tío ha saltado el tío volando por los aires bueno este tío quiere problemas una recompensa por 9 mil dólares con Fargan a ver mira que no me gusta pegar a los que tienen gafas eh a la quítate cuerpo inerte y muerto mira que le estoy cerrando la puerta le estoy pillando con la puerta vale vale porque no coge un camion tío no pues para bajar cabrón pero blaster porque me sueltas Ah, porque sube Calleja Coge un camión de estos, tío ¿Un camión de qué? ¡Ah, sí, sí, sí! De estos, de estos ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Corre Calleja! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Corre, corre Blaster! Vale, estoy subiendo Bueno, digo, ya estoy subido ¿Ya está subido? Sí, ¿por dónde vienes? Indícanos más o menos por dónde vienes Por la espalda tuya, Fargan Por tu... si se ve en el mapa, ¿no? Vale, entonces vamos a ponernos aquí para coger carrerilla Mira, nos va a venir de... nos va a venir de lujo el camión Eh, Callejas Porque vamos a poder coger carrerilla Voy, 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 voy ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No he tirado ni nada Vale, ahora bien... pero si no... pero si has pasado lejos de nosotros ¿Qué dices? Ya ves Lejos no, lejísimo Lejísimo, te dices Sí, 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 has pasado bastante lejos, eh Eh, pero... pero si he pasado por encima No, no, no No, por... por encima de cinco metros de... Ah, vale, vale Es que al principio necesito un poquito de control, eh Sí, sí, venga Sí, sí, venga Sí, no te enrolles ¿Eh? Y dale Espera, espera, espera Mal control, mal control Mal control Al otro lado, Fargan Que viene por ahí Sí, vamos a... vamos a... estamos haciendo unos cambios aquí que alucina Voy, eh Venga Espera, espera, espera Que me he caído Y me ha metido en la misión Ahora se cae Y me ha metido en la misión De lujo Puto Fargan Como aparezca abajo Te mete un cabezazo Espero que no, espero que no No, no, no Me ha aparecido aquí Venga Ah, ¿y el camión? Hostia Se ha ido ¿Qué dices? ¿Y el camión? Voy a foil Ha desaparecido Sí, le cortó la cara, eh Y le quitaba yo encima Es que no es... Vale, Braster Ponte las ruedas Y saltamos desde aquí ¿Que me ponga las ruedas? Sí ¿Puedo eliminar las misiones? Sí Desde aquí Desde aquí no sé Bueno, que voy, eh Vale Al loro Al loro que voy Vale, mira donde estamos Vale, vale, perfecto Baja Baja sin miedo Baja, baja Baja, mal ¿Qué ha sido eso? ¿Hola? No lo sé, tío Pero si habías pasado lejísimos Pero lejísimos es poco, tío De nosotros No tengo ni idea de lo que ha pasado ahí, tío Eh, habías pasado lejísimos de nosotros Y de repente te has chocado O sea, ha sido como... No sé Como una barrera ahí Sí, como si estuviéramos a dos niveles Como si tú lo vieras diferente a nosotros Pero es que te he matado Es como si te apuñalara y te muriera, ¿sabes? Casi mejor hay otra vez al aeropuerto Porque me interesa un botón de arriba Qué cosas más raras Madre mía, hijo Es como si te apuñalara y te murieras, eh Cuando yo no te estoy apuñalando ni nada No, no, no Que va, que va Creo que el juego está bugueado Y me lleva un tío en coche, ¿sabes? Y se queda el tío flotando Casi mejor irnos al aeropuerto, ¿no? Porque si tenemos que otra vez subir más arriba Este está bugueado Nada, podemos pensarlo para hacerlo luego Vamos a grabar algo con el galgo Bueno, gallejas Por fin puedes morir Eres mortal Soy mortal Oh, que bra... Cierdo Oh, que me raja el cuello ¿Qué se hace? Dios El braster baja el cuello, ¿es este?